LLEVO MEDIA HORA Esto podría cambiar tu vida ¿Qué crees que le estará diciendo? ¿Cómo quieres que lo sepa? Pero ahora que te ha visto jugar, cree que eres demasiado bajito ¿Cómo ha ido? Me ha seleccionado ¡A mí mismo lo ha cogido el arsenal! ¡Sí! No me han seleccionado, mentí ¡Oh, mierda! ¿Pero por qué lo has hecho, tío? Me gustaría mucho que fuéramos juntos Entonces, para empezar, tiene usted que ocuparse de sí mismo ¿Se siente capaz? Si te vas con papá, no serás futbolista, serás camarero ¿Qué es tu nombre? Mi nombre es Roran ¡Oh, mierda! ¡Hola! Carajilla y cerveza a las 3 de la tarde ¿Cómo te pasas? Si al final no me sale lo del arsenal Podríamos seguir viniendo aquí y pasar tiempo juntos Lo hizo por su padre Para sacarlo del huyo No tienes que ocuparte de él No eres responsable de todo el mundo Pero esta vez vas a luchar Es lo mío, las peleas La he jodido tanto todos estos años Pero ahora tengo que lograrlo La hormiga No existe un insecto Con más sentido del colectivo Lo da todo por el equipo Te va como un guante el apodo Ese es un discurso de papá ¡Suscríbete al canal!